hola qué tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad estoy demasiado contento en presentarles la nueva sección novedosa actual y con nuevo contenido de la página web en realzar recargas puntocom tenemos una sección nueva de reset que básicamente consta en estas secciones en inicio tienda en los todo el contenido epson todo contenido canon y descargas gratis si entonces aquí está lo estamos segmentando de esta manera todos los que quieran saber de canon está aquí y todo lo que quieran saber de exxon también está aquí próximamente voy a estar subiendo manuales y todo este contenido súper bueno mi gente aquí están todos los redes que ustedes puedan usar y necesitar si ustedes quieren uno un reset se van a esta sección reset aquí esperan que cargue la página luego aquí arriba están clasificados por modelos si ustedes quieren por ejemplo la l 41 50 que es la que estoy necesitando ahorita ustedes se van a esta sección súper fácil buscan l 41 50 aquí segunda página siguen bajando aquí está 41 50 le dan clic y aquí está en la parte donde ustedes pueden seleccionar por favor lean las indicaciones todo esto página totalmente verificada y tenemos tres opciones para un pc para instalárselo en tres pc para solamente resetear de forma de remota por team viewer y básicamente lo que ustedes si ustedes quieren solamente reseteo añaden al carrito mi gente y hacen la compra vía paypal o con su tarjeta de crédito o de débito no hay ningún tipo de problema aceptamos todas las tarjetas y aquí está mi gente ustedes se registran aquí hacen su pago por paypal e inmediatamente les va a llegar a su correo toda la información entonces sin más preámbulos le voy a hacer una demostración de los reset que tenemos disponible ahorita en la página web así que empecemos aquí tenemos mi gente entonces nuestro reset original vamos a seleccionar nuestra impresora l 41 50 aquí está le damos ok particular ajuste en mode luego nos vamos a ir a la sección de mantenimiento aquí abajo donde dice was in pan counter le damos doble clic seleccionamos esta seleccionamos aquí y luego vamos a robarle un poquito para acá le damos en chequear fíjense que la almohadilla está al 100% luego le damos a seleccionar luego le damos inicializar aceptamos ya fíjense nos manda a pagar y prender la impresora luego que hagamos eso le damos a aceptar y va a aparecer esto le damos a aceptar la máquina está trabajando volvemos a chequear pero fíjense lo que va a aparecer va a aparecer un error es porque la máquina está trabajando en lo que la impresora deje de hacer su trabajo y de parpadear ahí sí vamos a poder hacer el chequeo una vez más si vamos a chequear ahí está en cero la máquina dejó de trabajar volvemos a chequear para que vean chequear de 0% y queda entonces totalmente lista nuestra impresora mi gente eso es todo por este vídeo pásenla bien hasta una oportunidad vean nuestros redes oficiales vayan a nuestra nuestra página web y verifiquen todos nuestros redes así que chao chao y